A mi casa va pa' la de ella, pa' la que esté sola, tranqui, termina ma' cualquier hora Temperley City, pa' Voy a contar la secuencia del clásico que casi nos morimos y casi nos matan en Villa Bertina Temperley Los Andes es un clásico barrial, que manera de arrancar el stream, va, el video, la anécdota Temperley Los Andes es un clásico barrial con muchos años de historia Caso, estamos en inferiores, yo atajaba en, no dice Vamos a decir que estaba en octava, en octava o en séptima, no importa, no viene al caso Estaba en octava, en séptima, y vos cuando jugás en inferiores seguro muchos lo saben, muchos no lo saben Vas en micro, las tres categorías, son seis categorías de inferiores Las tres más grandes juegan, si juegan de local a tres más grandes, las tres más chicas juegan de visitante Fuimos, hubo un escolar, Temperley, estábamos en la B creo, no sé, íbamos en escolar obviamente No había plata para un colectivo de dos pisos El predio Los Andes, para los que no conocen, quedan en Villa Bertina Este es el predio de Los Andes Ustedes imagínense un micro con chicos de Temperley Ya de por sí nos decían que no llevemos la ropa del club porque nos iban a robar relativamente O sea, es un barrio normal, pero es muy de Los Andes Es más, creo que acá termina, sí, acá termina la calle Tipo, creo que hay bondis que llegan hasta ahí, pero hay uno solo A los mismos pibes de Los Andes cuando salían de entrenar los robaban Acá hay unas canchas que juegan torneo los paraguayos Que los palpeaban de armas porque no podían entrar Y esta es la cancha donde jugábamos nosotros Esta, esta, acá donde están los vestuarios, acá hay un arco Allá está el otro Atrás de ese arco, atrás de ese arco había mucha gente de ellos Y atrás de ese arco estaban la gente nuestra que eran los padres nuestros Porque casi nadie iba de Temperley Porque mientras nosotros estábamos jugando allá de visitantes Ellos estaban jugando local O sea, los más grandes estaban jugando local Toda la gente de Temperley iba a ver al club Temperley Y toda la gente de Los Andes iba a ver al predido de Villavertina Se entiende por donde viene la mano Háganme así con la cabeza si entienden Así que nada amigo, esa era la secuencia Pum, llegamos Yo jugaba segundo, yo jugaba segundo Jugaba la novena, después jugaba la octava y después jugaba la séptima No, la más grande jugaba primero séptima, después la octava y después la novena Jugaba segundo de todas formas porque estaba en el medio Como ya dije, entramos con el micro Entramos con el micro Nos acompañaba un patrullero para entrar porque si no, no entrabas Sin ropa de club como ya dije Porque no podía ser vestido de Temperley Bueno, llegamos Yo tenía 14, 15 años Ponele, un guachín Miro hacia el costado Entraban los torneos de los paraguayos que jugaban Al costado cancha hecha mierda Pero hecha mierda en el mismo predio Y había un chabón que los palpaba de armas Porque en esos torneos se juegan por plata Y se cagan a tiros, se cagan a puñaladas O sea, se pica mal Ahí ya dije, estoy en pelota Yo había ido a jugar una vez, un amistoso Pero un día de semana, un tipo de entrenamiento No era un partido Pero ahí dije, guacho, se pica mal Encima, clásico Van todos Van todos Se vive Yo creo que en inferiores de clásicos Primero se vive El que más se vive Para mí es estudiante de gimnasia Y Rosario Newell Que lo veo de más lejos Porque son cosas que me contaron Pero gimnasia, estudiante Yo he visto y salen a la cancha los pibes Vengala de humo Hay veces que llevan bombo Se pica mal Mal Pero Tempo Regresante Se pica una banda, boludo Estoy hablando de inferiores igual, eh Estoy hablando de inferiores No de primera Inferiores es otra cosa Nada, guacho Bueno, llegamos ahí Pum, juega la séptima Lo voy a mostrar de nuevo Para que vean Acá ves Bueno, acá estaba el torneo de los Paraguas Acá atrás de esa casita Estaba la gente de Tempo Regresante Y allá la gente de los Andes Que se iba acumulando Y iba llegando Porque el primer partido Es a las 10 de la mañana Y cuando yo llegaba A jugar mi categoría Era la del medio La que más gente había Estaban los pibes que habían jugado Y los pibes que estaban por jugar La familia La gente que jugaba los pibes que jugaron La familia La gente que iba a ver A los pibes que iban a jugar Una banda de gente Cuestión que vamos así Primer partido Se empieza a armar tumulto atrás Cuando los últimos minutos Encima me acuerdo Que la categoría más grande Había ganado Sobre la hora O sea, ellos estaban Re contra caliente Porque le habían hecho un gol Al último minuto Festejando Los pibes cantando Ya estaban enojados Después Yo me entro A cambiarme al vestuario Que se yo Lo entraba en calor Y atrás Cuando salgo Yo entro al vestuario Primero Entro al vestuario Y se estaba armando Tipo, mucha gente Atrás del arco de ellos Pero mucha gente O sea, del arco Donde estaba la hinchada de ellos Había una banda de gente Y no eran padres Eran chabones Estaban re jedes Pero muy jedes Yo tenía 16 años 15 15 tenía Yo me estaba curtiendo Voy al vestuario El utilero me da este buzo Así como está Rosa Julio se llama el utilero Julito Le digo Julito Vos me querés dar un buzo rosa Querés que salga Y con todos esos monos atrás O sea, vos te estás volviendo loco Vos estás enfermo Le dice Anda con el buzo Que vamos a ganar Y cuando ganemos Se lo vas a mostrar Y me cebaba el chabón Y yo Me cebaba más todavía Porque digo Guacho, salgo con el buzo rosa Porque en ese momento Estaba Kribele en Temperley Que usaba buzo rosa Entonces no sé Por qué mierda Dijeron este buzo rosa Que el carguero más grande Que atajó antes No lo habrá querido agarrar Porque no quería salir de la cancha Con un buzo rosa Nadie quiere salir con un buzo rosa Cuando tenés 20 Món atletes Tienes 15 años No importa Salgo así Pum Me da este buzo Yo salgo a hacer la entrada en calor Me pongo un buzo arriba Este obviamente Lo dejé ahí Porque no me lo quería poner Dije ya fue Salimos a la cancha Re ciegado Me lo pongo Primer tiempo 0 a 0 Listo Yo el primer tiempo Había atajado En este arco En este arco Donde estaba la gente de Temperley Obviamente Acá ya era una popular Mil personas había para mí ¿Cuánta gente había? 200 Para mí cuánta gente había? 15.000 Era la popular 30.000 La popular la cancha huracán Era para mí En ese momento O sea Como digo Eran familias Y gente Gente picante Bueno Nada Voy al vestuario Que se yo Salimos segundo tiempo El león 15 años Con este bucito Corriendo así Con su agudita Llega Dos minas Con un peso excesivo Por no llamarlo de otra manera Gritándome y puteándome Como nunca Marquero La concha De tu madre Hijo de mil putas Pareces una bailarina La puta que te parió Y yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? O sea No, no, no No hago nada O sea Vengo a atajar Vengo a jugar un partido Nada más O sea Yo estaba acostumbrado a eso Pero no tanto Amigo Era una locura Era una locura Se venía abajo O sea Aparte Había un banquito De madera muy precario Estaban sufriendo más que yo Porque esas mujeres Esas dos minas Se sentaban arriba De ese banquito Y estaban al borde De caerse a la mierda Estaban al borde De caerse a la mierda Como ya dije De peso excesivo Comiendo torta frita Comiendo Biscochito de grasa Haciendo lo posible Para aumentar Su peso excesivo Y su volumen Y a medida que aumentaba Su volumen Aumentaba su odio Hacia el nene de 15 años Que atajaba con un buzo rosa Que no quería usar Aparte Yo sin un chate temple Y jugando un clásico Que para mí era Yo sufría los clásicos Amigo Porque yo Lo resiento O sea Yo una semana antes Arrancaba a caranear Y después del partido O sea Si perdíamos algo No podía volar una mosca En el vestuario Porque yo me recalentaba Porque para mí Era la vida Mis compañeros Sabían que había que vivirla así La vivían así Y el que no la vivía así Se picaba Porque vos tenés que dejar la vida Y si perdemos Tenés que llorar una semana ¿Entendés? Así corta Entonces guacho Yo salgo así Las minas puteándome mal Y ahí tenés dos opciones O te cagás todo Y decís Yo no sirvo para esto O te agrandás Y te agrandanás Y ahí el león Que hizo Se agrandó el león Que ese león Fue corriendo Las miró Sonrió Lo que hizo que las mujeres Se le suman Ocho hombres atrás Que tenían un chaleco Que decía camioneros Si las mujeres Eran de peso excesivo Los hombres eran de peso Ultra excesivo Cuadruple XL Chalecos gigantes ¿Qué hicieron los chabones? Puteando al león Al nene de 15 años Vestido como una bailarina ¿Qué hacía el león? Los miraba a los gordos Y les se reía Sin decir palabras Agarraba la botellita La dejaba ahí Se daba vuelta Hacía así el león El hongaba Le ponía el culito así Y tiraba a esta Pichelo huevo Nada más Pichelo huevo Arranca el partido Segundo tiempo El león se agrandó León se agrandó Porque sentía que estaba jugando La bombonera Un clásico Boca River Era el arquero de River Y se había atajado Cuatro penales El primer tiempo Me había ido bien No me habían hecho goles Había descolgado un par de ese Dentro tuvo un mano a mano Tranqui Segundo tiempo A los primeros Veinte minutos Tranqui Del minuto veinte Al minuto cuarenta Me cagaron a pelotazo Primer pelota Mano a mano ¿Estás por mano a mano? Todo es bien leo ¿Qué se yo? ¿Qué hace el león? Hijo de mil puta Pendejo de mierda Se da vuelta Mira a las A las personas De sexo femenino Con peso excesivo Y a los cuatro XXXXL Chaleco de camionero Y se ríe Y los mide y le hace así Va corriendo Agarre el agüita Toma agüita Escupe el agüita A veinte centímetros De los gordos Que me estaban puteando Se da vuelta Y sigue atajando Los gordos Me querían comer O sea Yo creo que si pesaban Veinte kilos menos Saltaban el alambrado Y me cagaban a palo Y el león Hermoso Cagando se da risa Jajada Sigue el partido El león Agrandado Era el partido de él Era el partido de él Agarre el león Que se yo Cuarenta y dos minutos A todo esto Cada atajada Y cada pelota Que agarraba el león Miraba para atrás Y sonrisa Llega un momento Un centro Colgo un centro La bajo Y viene uno de ellos Y casi que me toca Tenía amarilla Casi que me toca Y yo me hago Pero me hago lesionado mal Amarilla para el jugador de ellos Roja Lo echan Me querían comer todo O sea Al odio de las dos minas De los cuatro tipos Se le sumó el once El once inicial De los andes Que vino a lumo Porque no me había hecho nada Entendés Yo me había hecho el pelotudo Me tiré así Y empecé a hacerme el pelotudo Lo echaron al chabón Quedó con uno menos Cero a cero Y me querían comer Me querían comer O sea Viste cuando está el arquero Tiró en el piso Haciéndose el que le duele Y el referee te mira Cuando ya lo echó Y me dice No te levantes Porque si te levantas Te matan a vos Me matan a mí Tenemos que salir acá En la milla O en el baúl de un auto Bueno Yo paré el partido Diez minutos Cero a cero De visitantes Yo dije Terminalo acá Terminalo acá Estamos re ganados Ya estamos boludo Falta Faltan cinco minutos Me levanto Voy al vestuario Hago que me atiende el médico Vuelvo ¿Cuándo vuelvo? A las dos gordas Y a los cuatro gordos Se le habían sumado Las 192 personas Que había atrás Buteándome Pero zarpado Venían de perder La categoría anterior Estaban totalmente Desquiciados Porque ganar allá De visitante Es una locura Bueno Se reincorpora el león Mira para atrás Obviamente Se ríe de nuevo Disfrutando de la situación Gozando A todo esto El utilero El utilero Que era el delegado Era todo Porque en Temparé No teníamos utilero Teníamos utilero Barra delegado Barra todo Había para pagar Tres sueldos No había para pagar Quince sueldos Como suele pasar En los equipos Como Boca o Riva No importa Agarra así el león Que se yo Sigue atajando ¿Qué pasa? Saca del arco Cabezazo Corner para Temparé Centro de Temparé Gol de Temparé Gol nuestro ¿Qué hace el león? Va a abrazar al central así Y cuando vuelve Y cuando vuelve Lo esperaba la multitud Para putearlo Y el león Con el Así El león haciendo así Festejándolo con la tribuna de ellos Me cagaban a putear Me cagaban a putear Esto no es todo Falta más Porque hubo más agresiones Hacia el león Porque cuando pasa el gol Y yo se lo voy a gritar A la gente de ellos Como un hijo de mil puta Me empezó a escupir ¿Cuántos versos llegaron al destino? Casi ninguno Uno llegó más adelante Porque qué pasa Minuto 43 Gol de Temparé Minuto 45 Le agarra un enfermo Que es el cabezón Artaza creo que era Le pega de afuera De la media luna Gol de Temparé 2 a 0 Ya está el partido ganado Equidad ellos se querían matar Porque nos cagaron a pelotazo Le había echado a uno Le hicimos un gol a los 43 Y otro a los 45 El león se da vuelta El león se da vuelta Le barita algo La hinchada de ellos Obviamente Y se tira al piso Arranca el partido Y se tira al piso Para hacer tiempo Porque ellos se recontravenían Se recontravenían Cuando se tira para hacer tiempo El muy pelotudo El muy pelotudo ¿Qué hace? Full fantasma el león Amigo ¿Sabés lo que era estar ahí De visitante Siendo hincha de Temparé Ojalá Ah se tira Pero cuando me tiro En vez de tirarme en el borde En el punto del penal Me tiro en la raya del arco Y es lo peor que podés hacer Es alcance Llegan los proyectiles Y los escupitajos La gente me tiraba a piedra Me tiraba a piedra Y me cagaban a Me escupían y me tiraban piedra Un escupitajo Lleva a destinos Me chupa bien la pija Igual Y me empezaron a cagar de piedras Y yo me levanto así Y yo no Mal ahí ¿Qué hace? Imagínense ya la gente De ellos descontrolada O sea Ya el referee no lo podía controlar Obviamente El partido Los pibes de ellos Porque los pibes de los Andes Los viven como los pibes de Temparé Los vivimos todos igual Porque hay pibes de ellos Que son hinchas Como yo soy hincha de Temparé Y nada Nada Locura Adiciona dos minutos Aguanto a mí Termina el partido ¿Qué pasa cuando termina el partido? ¿Querés festejar? Pero agarramos nosotros Empezamos a saltar en la mitad de la cancha Festejando Viene el técnico Nos dice ¿Qué mierda están haciendo? ¿Qué vamos a festejar? Nos van a matar a todos Vayan al vestuario La concha de su madre Entramos todos corriendo al vestuario Yo quería festejar Porque cuando ellos juegan En Temparé Y festejan Claro Pero en Temparé Y la cancha Es más tranquila Ya en Villa Albertina Tenés que cerrar el orto Tenés que ir a tu casa Entramos al vestuario Y me topo a entrar Y me dice ¿Qué mierda estás haciendo? Ponete un buzo Ponete un pantalón Y andate a la mierda Salgo Un cordón policial Que cordón policial Eran tres policías Gordo comiendo factura Que estaban charlando Con la gente de ellos Y las 200 personas Mirándonos Para matarnos No Pero muy enojadas El león tuvo miedo El león tuvo miedo Y creo que esa vez Porque yo me fui a la mierda Me metí en el auto De mi viejo Atrás No pasó nada Igual Todo bien O sea Salimos bien Yo no voy a fantamear No voy a decir Me fui en el baúl Para que no me vean Porque no pasó nada Tenía 15 años Pero en mi cabeza Era una locura Y me fui en el auto De mi viejo Yo y el micro Esperaba la última categoría La última categoría Salieron cagando Salieron cagando Porque habían ganado también O sea Ganamos las tres Fue una locura Fue una locura Amigos Me querían comer vivo Y ahí Al otro día Voy a entrenar al club Al otro día Fue domingo Teníamos libres Porque jugábamos los sábados El lunes voy a entrenar al club Viene el utilero El utilero delegado Barra profe Barra técnico Barra presidente Barra dirigente Me dice Era un personaje Tomás Leo Esta tuya Te la ganaste Y me dio La casaca Esta Rosa Busito divino Lo voy a sortear Para Jodá Este no se sortea Y acá me puso La dedicatoria Sábado 29 de septiembre De 2012 Perdido Villa de Bertina Ellos 0 Temperley 2 Locura Así que Nada guacho Esa fue la movida Esa fue la La anécdota De cuando casi me muero En un clásico Que casi no me muero Pero si pongo eso En YouTube Lo más probable Es que la gente entre Y es la idea Así que nada Y esto era mentira También Esta remera La compré ayer Y lo escribí recién Con un fibrón Como una lapicera Así que nada Olvidate